Somos los bravos de la corporal, apasionados hasta morir Tienes pasiones más fuertes peruanas Somos los mejores Y esto es Cap Morales, Pasos de Fuego Con fuerza, familia, más fuertes, dos hombres, mujeres, unidos por siempre Especial, comienzo al mar, o directo de Poli, MG, Madrid Y esto es Cap Morales, Pasos de Fuego Tierra es color de miel, pechos pa' enloquecer Labios de fuego, miel canela, prende todo mi ser Cascabeles sonando están, rimo al aire, soy Cap Morales Cuando yo bailo sueñas mi negra, soy Cap Morales Los corazones suenan y suenan, cuando me pongo a bailar valiente Rimo caliente y pongo a bailar Vamos a bailar Vamos a bailar, vamos a bailar con esas gozayas Dicen Por ti bailo mi amor Pasos de fuego Pasos de fuego Dicen que el tiempo ayuda a olvidar las penas, dicen que las heridas se cicatrizan Ay amor, ay amor, ayúdame a cerrar esas heridas Ay amor, ay amor, ayúdame a vivir esta tristeza Solo por tu amor, seguirá latiendo mi corazón Ay amor, ay amor, necesito tu calor y tu ternura Ay amor, ay amor, arránjame la magia de tus besos Como la grita de mi vida, eres tú lo que más quiero Como la grita de mi vida, eres tú mi amor sincero No, no los dudes de mí No, te amo tan solo a ti Ay negrita, caporalita, dulce dueña de mis amores Ay negrina, caporalita, dulce dueña de mis amores No habrá más que se me va Acolizando es una, descubriré en tus ojos lágrimas ¿Y cómo se llama? ¡Pasos del Cuervo! 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 ¡Ahora sí contemos! ¡Pasos del Cuervo! 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 Mi vida, mi mundo eres tú El agua que calma mi ser De día tu calor me das De noche me guía tu nombre Iluminando mi camino De día tu calor me das De noche me guía tu nombre Iluminando mi camino Jamás no te olvidas De día tu calor me das De noche me guía tu nombre Iluminando mi camino De día tu calor me das De noche me guía tu nombre Iluminando mi camino La vergüenza si te me das cuenta ahora No puedo ni mirar Que es lo que es por el completo Eres el cielo de Dios Mi universo paralelo Me obligo a no gritar Que te quiero Que te quiero ¡Oh, oh, 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 oh! Sabor para ti, mi amor 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 Ay, 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 amándote Donde tú estés, amándote Ay, 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 amándote Quiero vivir, amándote Estamos hechos de pura pasión, latido a latido, por siempre Y nuevamente, los reyes del caporal, le cantan a la voz Y que más, ¿y qué más? Y que más, yo es el papá Porque este es el frío que conoce por mis venas Escúchame, amigo Porque estuvieras tú, porque estuvieras tú, por no sentirme así, por no vivir así, perdido Que más, yo, por no, 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 mi amor Que menos, yo, por no sentirte un amor